La triste historia de María Rubio Esta reconocida actriz nació en Tijuana, Baja California, el 20 de septiembre de 1934 Es conocida por interpretar a la malvada Catalina Krill de la telenovela Cuna de Lobos Fue una actriz única, supo de la inmortalidad en vida Tal vez cuando en los años 50 del siglo pasado comenzó a estudiar actuación en la Escuela de Arte Teatral de la IMBA Joven aspirante actriz jamás pudo imaginarse que se convertiría pasando el tiempo en una de las actrices más prestigiadas de su país Probando las mieles del estrellato internacional y siendo elogiada para la envidia de muchas de sus contemporáneas Esta talentosa actriz, quien encarnó al personaje de Catalina Krill en Cuna de Lobos Falleció el 1 de marzo del 2018 a la edad de 83 años Y México en su momento perdió a una de sus mayores eminentes actrices Porque María Rubio, aún encumbrándose en la icónica villana del parche No solo fue Catalina Krill, hay un antes y un después de Cuna de Lobos en su vida Hay toda una formación actoral que se cimenta bajo la dirección de muchos de los más importantes creadores escénicos de su momento Inició su carrera en 1956 con el Portal de Belén bajo la dirección de Enrique Alonso Cachirulo Por quien llega a la televisión vía el también icónico programa Teatro Fantástico haciendo varios personajes Experiencia que inmediatamente se sumaron muchas otras grandes obras como Calígula de Albert Camus Dirigida por Jorge Alandaeta en 1957 Y cuando en 1959 Luis G. Basurto estrena Debiera hacer Obispas de Rafael Solana con la emblemática Anita Blanche a la cabeza del elenco María Rubio ya demostraba lo que valía su trabajo escénico Fue reconocido su trabajo por directores de la talla de José Solé Quien la dirige en la obra de Manuel Eduardo de Gorotiza, Contigo Pan y Cebolla Actuando al lado de Sergio Bustamante y Emma Teresa Armendariz, otra actriz emblemática Puesta que recordaría la propia María Rubio Fue el inicio relevante de su carrera en teatro Luego vinieron otras obras de teatro como La Gaviota, El Alquimista, El Enemigo del Pueblo y Después de la Caída Y todas estas obras fueron muy exitosas en su momento Luego llega a su vida las telenovelas Cuando llega a Rina en 1977 con Ofelia Medina y Enrique Álvarez Félix Bajo la dirección del gran director de origen griego, Dimitrio Saras Quien se convirtió a la teleserie en todo un éxito y al personaje interpretado por María Rubio La villana Rafaela en una de las villanas más importantes de la época Respetada y elogiada en su momento, librando grandes duelos actorales Con el inolvidable Carlos Anzira Casi 10 años más tarde, después de Rina Le llega lo que ella misma consideró el papel de su vida Catalina Krill Creado por Carlos Olmos y bajo la dirección de Carlos Telles Con base a una de sus últimas películas de Betty Davis Aniversario Cuando el director de casting estaba solicitando a la actriz para interpretar a Catalina Krill Pensó en María Rubio Y el director le dijo María Rubio, la suegra de Rina Sí, es una extraordinaria actriz Y luego de Rina no ha vuelto a tener un papel a su estatura Y así fue como llamaron a María Rubio para este personaje Y cuna de lobos y el personaje de Catalina Krill Se convirtió en un hito en la historia de la televisión mexicana Después de esta telenovela Vinieron muchísimas más icónicas y grandes producciones Como en el 2001 Cuando interpretó a la malvada Lucrecia Montesinos De la telenovela Salomé Que luchaba contra la ya fallecida Edith González Para quitarle a su hijo Luego de esto vinieron otras grandes producciones Y en una familia con suerte Tuvo que salir de la telenovela por problemas de salud Lo triste de su historia comienza desde que murió su hijo Claudio Reyes La tristeza se convirtió en compañía de la octogenaria actriz En el 2014 cuando fallece su hijo El desconsuelo se sumó a la frágil salud del artista Que había abandonado los escenarios hace 5 años Cuando empezó a tener problemas para caminar Debido a la artritis Y a que los años de inhalar humo La obligaban a estar en un tanque de oxígeno Luego de conocer la noticia de la muerte de su suegra Cuando falleció esta querida actriz Cuando falleció María Rubio Georgina Pedret Comentó que la partida de la inolvidable Catalina Krill De la telenovela Cuna de Lobos Constituía un reencuentro esperado con su hijo muerto En un accidente automovilístico El 11 de noviembre del año 2014 La suegra relató Créeme que mi suegra no está mal En el fondo no hay que sufrirlo Sino que agradecer a la vida y a Dios Porque ella logró lo que Kedy quería En el velorio de su hijo Pidió que viniera para irse con él Mi suegra estaba cansada Y la muerte de Claudio fue un duro golpe para ella Entonces en vez de llorar Hay que ser felices porque ella lo logró Era lo que quería Asimismo comentó que María Rubio Recibió apoyo de un sacerdote Un terapeuta y de sus amigas cercanas Para superar la pérdida de su hijo Además que a los 83 años de edad Falleció con total claridad mental En noviembre había acudido al velorio de su hijo En silla de ruedas Y estaba conectada a un tanque de oxígeno Ya que padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica Según declaraciones de Pedret María Rubio Murió a las 8 de la mañana Del jueves del 1 de marzo del 2018 Mientras dormía recostada en su cama La reconocida actriz estaba deteriorada Físicamente tras pasar por una cirugía de cadera Hace algunos años Además de padecer artritis y enfisema pulmonar Como consecuencia de fumar por décadas Sin embargo al momento de su fallecimiento Esta enfermedad estaba controlada Por lo que se sabe Esa no fue la causa de su muerte Ese sentimiento también lo expresó en las redes sociales Fernanda Reyes Pedret Nieta de la fallecida actriz Quien colgó en su cuenta de Twitter Un mensaje de despedida Para su abuela Acompañada de una foto familiar Mi abuela Mi ídolo Mi ejemplo a seguir Ahora estás descansando con mi papá Dos guardianes que nos cuidan desde donde estén Escribió la joven Hasta el momento No se sabe si los restos de la actriz Descansan junto a los de su hijo Ya que la familia No emitió ningún comunicado Ni dio opiniones al respecto De lo que hicieron con el cuerpo De la fallecida actriz Sin embargo Una gran trayectoria en las telenovelas mexicanas Una actriz como muy pocas Haciendo telenovelas emblemáticas Como las que ya no se ven hoy en día Es triste que ya las actrices Y las telenovelas No son lo mismo que antes Cuando esta grandísima actriz Iluminaba nuestras pantallas Con sus magistrales actuaciones Quiero que me dejen en los comentarios Cual es el personaje preferido De la gran María Rubio Cual es tu personaje favorito Cual es tu telenovela favorita de ella Y también me regales un like Si te gustó el video También te invito a suscribirte Si quieres enterarte De los momentos tristes Y la triste vida Que tienen muchos famosos De tus telenovelas Y por favor